¡Buenas! Soy Luka y aquí estoy otra vez con un nuevo Grow Up Up. En esta ocasión se trata del Grow Up Up o el resumiendo mis últimas lecturas del mes de agosto. Y sí, habéis oído bien, es el del mes de agosto, aunque estamos casi para terminar el mes de septiembre, pero bueno. Más vale tarde que nunca. El pasado mes de agosto la verdad es que resultó ser un mes bastante productivo. Leí mucho más que el anterior mes de julio. Y aunque no es tampoco uno de mis mejores meses en cuanto a lectura, sí que es verdad que oye, para ser agosto he leído bastante. Así que bueno, para que no salga un vídeo excesivamente largo, que ya sabéis que yo en los Grow Up Up tiendo a esplayarme y a enrollarme demasiado. Aunque bueno, en realidad, esto de enrollarme a mí me encanta hacerlo en todos los vídeos. Lo dicho, que comienzo ya con mi Grow Up Up relativo al mes de agosto. Y como siempre, comienzo el Grow Up up resumiendo mis lecturas manga. El tomo número 17 de Kimi Nito Doke o Llegando a ti, como se conoce en España, fue mi primera lectura manga del pasado mes de agosto. La verdad es que no os voy a comentar mucho sobre esta obra porque ya digo, es el tomo número 17 y si tuviera que contaros algo de cómo va sería un grandísimo spoiler y no me gusta hacerlo. Simplemente os diré que este tomo me ha encantado, sobre todo el final y que tengo muchísimas ganas de poder leer el 18. Ya he perdido todas las esperanzas de que Planeta continúe esta obra, así que sinceramente, si sabéis inglés, yo os recomiendo que os hagáis con ella a través de la Web Book Depository. Y a Planeta, pues, ¿qué le vamos a decir? Lo de siempre. El capítulo número 5 de Mermelade Boy Little y el capítulo número 13 de... Lo voy a leer porque es imposible decirlo del tirón. O sea, no me he podido aprender el nombre de esta serie todavía, es que es imposible. Miseinen Dakedo Kodomo Hanai. Toma. Fueron mis siguientes lecturas, las cuales las realicé por scans, ya que, bueno, como ya bien sabéis, son obras que se están publicando muy recientes en Japón y todavía no se han publicado ningún tomo, ni en inglés, ni muchísimo menos aquí en España. Cuanto a la obra de Mermelade Boy Little, ¿qué os voy a contar? La historia comienza 13 años después de cómo terminó Mermelade Boy, pero en este caso los protagonistas no son Yu y Miki, sino que son sus dos hermanos pequeños. En cuanto a este quinto capítulo en sí, la verdad es que me ha dejado muchísimo mejor sabor de boca que el capítulo cuarto, ya que, bueno, como os comenté del capítulo anterior, me quedó la sensación como que la autora lo que quería era volver a repetir la historia de Mermelade Boy, pero en este quinto capítulo la verdad es que me ha dado la sensación de que no. O al menos eso espero. Lo que más destaco de este capítulo es que hemos vuelto a ver a Miwa y que muy posiblemente en el siguiente veamos a Arimi. En cuanto al capítulo 13 de la nueva obra de Kanan Minami, no pienso volver a repetir el título. A pesar de que sí, me está entreteniendo y me está gustando bastante, reconozco que no tiene el nivel, pero para nada, de hoy comienza nuestro amor. También es cierto que es una obra que únicamente he leído pues 13 capítulos y que además los estoy siguiendo a través de scans. Que siempre el hecho de leer por scans hace que una obra te guste menos, o al menos a mí es lo que me sucede. Luego leo una obra que he leído primero en scans y luego la vuelvo a leer publicada ya en su tomo en papel, la verdad es que mejora bastante. Pero bueno, aún así os recomiendo que le deis una oportunidad a esta obra, que la podáis seguir a través de scans. Y en cuanto a este capítulo número 13, la verdad es que el final ha sido de infarto. Tengo muchísimas ganas de poder leer el 14, lo que no sé qué tipo de periodicidad tienen estos capítulos, porque igual en un mes sacan dos, como que en otro saca uno. Pero bueno, es lo que tiene leer por scans, que te tiras de los pelos hasta que vuelva a salir un nuevo capítulo. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? El tomo único de Jaula Perversa. Este tomo único narra la historia de Yuzuha Souma, una chica huérfana de 18 años que trabaja cuidando a los niños del orfanato en el que ella misma se crió. Un día recibe una carta de Aoi Karuin. O sea, me está quedando clarísimo que yo en agosto leí los mangas con los nombres más imposibles del mundo. Informándole de que el dueño de la mansión Karuin, el señor Genzo, ha fallecido y que según su testamento, ella es descendiente de él. Por lo que Aoi, como representante de la familia, la invita a la mansión para poder tener una conversación de cara al futuro. En un principio, aunque algo nerviosa, Yuzuha se alegra al averiguar que tiene familia. Pero cuando llega a la mansión, descubre que la única intención de Aoi es que renuncie a su derecho como heredera. Y a cambio, él le dejará quedarse a vivir en la mansión. Por suerte, en ese momento aparece Subaki Karuin, quien le asegura que le protegerá. La verdad es que antes de ese tomo único yo ya había leído otro de la misma autora, Sueño Perverso. El cual en su momento me encantó. Más que nada porque tenía la intención de que me encontraría con otro tomo único típico de Ibrea por aquella época. Sabéis, todo es el típico pornosauyo. Y no, la verdad es que me sorprendió muy gratamente. Aquel tomo único salió publicado en España ya por finales de 2011 más o menos. Y cuando me enteré de que volvían a licenciar un tomo único de la misma autora, sabía que lo compraría sí o sí. Sin embargo, este tomo sí que es verdad que me ha defraudado un poquito. No quiero decir ni muchísimo menos que sea un tomo malo. Ya que como tomo único, la verdad es que lo recomiendo. Sin embargo, reconozco que tiene muchísimas similitudes con el tomo único anterior. Su historia sucede total y exclusivamente dentro de una mansión. Trata de una familia alinerada. Aunque tampoco puedo decir que sea una vil copia porque la trama es bastante diferente. De nuevo, no se trata del típico tomo único pornosauyo de Ibrea. En este caso también, la intriga y el suspense relegan a un segundo plano el amor. Por lo que como yo he dicho, sí que es verdad que recomiendo este tomo. Sobre todo para todos aquellos que estéis cansados de leer siempre las mismas historias en cuanto al género shoujo. Lo que eso sí, advierto a todos aquellos que como yo hayan leído con anterioridad Sueño Perverso, puede que no le entusiasme tanto este nuevo tomo. Que como he dicho, tiene muchísimas similitudes a Sueño Perverso. Por lo que no os sorprenderá todo lo que debería. Y para terminar en cuanto a manga, el tomo número 4 de Love Music. Todos aquellos que me sigáis desde hace un poquito de tiempo sabréis mi historia con esta autora, con Aya Oda. Yo con esta autora tengo una relación amor-odio. Y bueno, esta es una obra tan solo de 5 tomitos que la estoy leyendo por ser eso, una obra corta. Que bueno, los tomos anteriores no es que me hayan dicho nada en especial. Sin embargo, sí que he de reconocer que este cuarto tomo me ha dejado con la intriga de saber qué pasará en el siguiente. También considero que es normal, estando en el cuarto tomo, que te intrigue un poquito cómo va a terminar la obra. Sin embargo, desde aquí ya os lo digo, seguramente cuando compre el quinto tomo, lo lea, pasará a mi mercadillo de cabeza. Porque muy bueno tendría que ser ese quinto tomo y final de la obra para que me decidiera a querer conservarlo. Y estas han sido mis lecturas manga del mes de agosto. Y ahora voy a comenzar con los libros. La trilogía Croales de Nicole William fue mi primera lectura del mes de agosto. El primer libro de la trilogía publicado en España se titula El lado explosivo de Jude. Y nos narra la historia de Lucy Larson, una chica de 17 años que se ve obligada a comenzar una nueva vida debido a los problemas económicos de su familia. En tiempos anteriores, la familia de Lucy nunca se había preocupado por el tema de dinero. Pero todo eso cambió cuando los negocios de su padre se fueron a pique y con ellos todos los ahorros de la familia. Por lo que se vieron obligados de vender su residencia habitual y trasladarse a vivir a la casita que tenían de verano en el lago. Para ella la verdad es que la falta de fondos de su familia no le preocupaba demasiado. Ella solamente exigía una cosa. Poder continuar asistiendo a sus clases de danza en la academia de baile Madame Fontaine. Un día en la playa conoce a Jude Ryder. Un atractivo chico de ojos grises por el cual se siente atraída desde el primer momento. Sin embargo, Jude no le pone para nada las cosas fáciles en ese primer encuentro, ya que hace alarde de su gran arrogancia. Aunque Lucy sabe que Jude es un chico del cual debería mantenerse alejada, es el típico chico que ningún padre querría para su hija, la verdad es que no puede resistirse a él. Aunque en un principio la historia pueda parecer otra más del montón típica tópica, la verdad es que es todo lo contrario. Y Cole Williams consigue crear un libro completamente diferente en el que los dos protagonistas irremediablemente se quieren. No os quiero contar mucho más de la historia porque sería desvelar demasiado. Y quiero que al igual que yo, comencéis a leerlos y saber prácticamente mucho y así sorprenderos. Yo comencé a leer el libro, lo admito, con mis típicas dudas. Por la globosfera había leído muchísimas críticas y a cual más dispar, desde las que la amaban hasta los que la odiaban. Yo, para ser sincera, la verdad es que este primer libro lo encontré muy original dentro del género, por lo que yo lo recomiendo. Lo que me sorprendió es que para ser el primer libro de una trilogía, la verdad es que el final es bastante cerrado. Cosa que me hizo comenzar el segundo libro aún con más ganas por saber qué es lo que os ocurría a nuestros protagonistas. En cuanto al segundo y al tercer libro, no os quiero comentar demasiado porque ya no sería hacer spoilers, sería hacer lo siguiente. Por lo que únicamente os comentaré cuatro cositas. En cuanto al segundo libro, El lado peligroso de Jude, lo primer y principal que quiero es que alguien me explique a qué se debe el título. Porque yo cuando leí el título de este segundo libro esperaba encontrarme con la cara más luchadora, más guerrera, más enfadada de Jude y para nada. ¿Dónde está el lado peligroso de Jude? En fin. Y en cuanto al tercer y último libro, El lado irresistible de Jude, lo único que recalco es el cambio de carácter que tiene la protagonista, Lucy. Aunque es un cambio de carácter que viene arrastrando desde ya su segundo libro. Si bien es cierto que ya en el primer libro hubieron actitudes que no entendí, tanto por parte de la bipolaridad de Jude como por parte de algunas reacciones de Lucy que no entendí, Lo cierto es que a partir del segundo libro a Jude lo comienzas a entender muchísimo y Lucy en cambio pega un giro de 180 grados. Se vuelve muy, muy insegura llegando a resultar insoportable, irritante. Y si bien es cierto que en este tercer y último libro de la trilogía hay muchísimo relleno, debo reconocer que se sigue leyendo del tirón, de una sentada y sin apenas esfuerzo. Por lo que sí, a rasgos generales puedo decir que es una trilogía que, a pesar de esos puntos negativos que le he encontrado, la recomiendo. Es una trilogía con una lectura amena, rápida y desenfadada que te engancha desde las primeras páginas. Ni yo misma lo sé de Megan Maswell. Con 20 años, una cree en princesas y en el amor para toda la vida. Y eso es lo que le pasó a nuestra protagonista, Nora. Se enamoró de Giorgio y se casó con él con la idea de haber encontrado el verdadero amor. A los 40 años, ese supuesto amor al que ella había cuidado y ayudado a ascender en su carrera, sin pensar en el daño que le podía originar, la deja por una mujer más joven y comienza una nueva vida. De pronto, Nora se ve vieja, gorda, con hijos, desfasada, sin trabajo y, lo que es peor, cree que su vida ha terminado. Pero gracias a su mejor amiga, que es la positividad en persona, y la anima a asistir al gimnasio y retomar las riendas de su vida, todo cambia. De pronto, Nora abre los ojos y descubre que, a pesar de que Giorgio la ha dejado, sigue viva. El destino, ese gran caprichoso que a veces nos amarga o nos endulza la vida, le depara a Nora muchísimas sorpresas. Sorpresas, amores e ilusiones que ella nunca imaginó. En resumen, se trata de una novela con un atractivo argumento que le proporciona intriga y diversión, y que además tiene un claro mensaje. Por muy mal que puedan salir las cosas en el amor, nunca es tarde para ser feliz. Se trata de una historia fresca, romántica y divertida típica de Megan Maxwell, con protagonistas con carácter, amor y un poquitito de sexo, que consigue llegar al lector. Me ha encantado la normalidad con la que se trata el hecho de que, a pesar de tener 40 años, arrugas, celulitis, una mujer puede llegar a ser tan atractiva como las demás. Y por último, también de Megan Maxwell, Llámame Bombón. Se trata de un mini relato en el que tenemos como protagonista a Gemma, una chica que odia la Navidad, puesto que en esta estación en años anteriores perdió a su hermano y a su cuñado. Por suerte, su sobrinito David, el cual se ha convertido en su vida y cuida como a un hijo, resultó ileso de ese fatídico accidente. Además, para mayor abundamiento, un año después de esta tragedia, su padre también falleció, algo que ella jamás podrá olvidar. Por ese motivo, se empeña siempre en estar con su madre, ya que ésta no sale de casa si no está acompañada de ella. No tiene vida, no disfruta nunca y solo vive por y para su familia. Un día, paseando con su amiga Elena, se encuentran a un papá Noel que les concede un deseo. Gemma pide a sabiendas un deseo que sabe que no se cumplirá. O tal vez sí. Tras leer este breve relato, puedo decir que me ha parecido una lectura amena, dulce y divertida, con ese sello Maxwell que particularmente me encanta. La única pega es que al ser tan corto, me he quedado con ganas de más, de muchísimo más. Y no es que se lea rápido por ser corto, es más bien porque es adictivo. Me hubiese encantado poder seguir con la historia, ya que he conectado con los personajes y me han encantado. Si escribiera algo más sobre Gemma, lo leería sin pensármelo dos veces. Y hasta aquí ha llegado este grow up up, os resumiendo mis lecturas del pasado mes de agosto. Espero vuestros comentarios por aquí abajo, tanto en el blog como en mi canal de Youtube, ya sabéis que leo las dos cosas. Os recuerdo también que os podéis suscribir a mi canal de Youtube para así estar al día de cuando suba o no un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este grow up up y nos vemos en el próximo, chao. ¡Gracias!